Y ahora me encuentro en una moto marca Cayo modelo K2 250 Arrancando a 200 km por hora les voy a presentar la categoría novatos Que se fue nuestro amigo Rafa Merlo a San José del Pacífico Venga el video Rafa Rafa Merlo No permite mucho No permite mucho pero vamos a ver si lo logra Allá sale Allá está y me logré Allá está y me voy a ver si lo logra Allá está y me voy a ver si lo logra Allá está y me voy a ver si lo logra Allá está y me voy a ver si lo logra Allá está y me voy a ver si lo logra Allá está y me voy a ver si lo logra Allá está y me voy a ver si lo logra Allá está y me voy a ver si lo logra Perfecto, te espero, te felicito por haber terminado, creo que en tercer lugar, y pues ¿qué moto traes? Te traigo una KTM 6150, doble, doble, este, Enduro, Enduro, perfecto, muchas gracias, felicidades. Y ahora me encuentro con la moto bien bonita, marca Cayo, modelo T2, 250cc, y arrancando el programa les voy a presentar a mi producer Rafa Merlo, que se fue a las carreras del Enduro en San José del Pacífico, dale click Merlo. Bueno campeones y campeonas, me encuentro en las carreras de Enduro, la tercera fecha del campeonato de Enduro en San José del Pacífico, y como pueden ver, llegó mucha gente, y llegaron muchos pilotos, ya se desarrollaron las carreras de expertos, novatos, intermedios, avanzados, ahorita va a ir la de doble propósito y femenino, y bueno, espero que les guste todo lo que les voy a gustar, porque fui al cerro, estuvimos grabando con los amigos de conversa, y la verdad, hay híptomas espectaculares. Espero que les guste todo esto que grabamos para todos ustedes, y la verdad, el evento está pardísimo, mucha gente, a pesar de que hicimos tres horas y media hasta llegar hasta acá, pues aquí andamos amigos, ya saben, síganme en mis redes sociales, Rafael Ángel González, en máxima velocidad, en Facebook, YouTube, Twitter, Internet, ¿sale? ¿Sale? Estamos en contacto, síganme. Venga, venga. Bueno, campeones y campeones, si andas buscando motos de trabajo, esta moto marca Trek, es 150, ideal para los bloqueos, así que ven por ahí aquí a Cayo, y desde aquí te voy a presentar una entrevista con un chavo que llegó desde San Francisco, California, se llama Juan Valencia, participó ahí en el enduro en la categoría de novatos, vamos a verlo. Oye, a ver, tu amigo, tu nombre, por favor. Juan Valencia. ¿De dónde vienes, Juan? Vengo desde San Francisco, California. Oye, ¿y cómo conociste esta fecha, este lugar? Pues la verdad, conocí a Víctor, y luego a Alberto, y fui conociendo San Mateo, y a Oaxaca. Oye, ¿y te gustó la pista? ¿Está complicada? ¿Complicada, no? Tres balosas. Oye, pero tú ya tienes tiempo corriendo este tipo de... Es mi primera carrera. ¿Es tu primera? Pero ya tengo años endurriando, endurriando. ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó? Está buena la pista. Esos obstáculos son nuevos para mí. Ah, ok, perfecto. Pero... ¿Está chida la pista? Oye, ¿y qué punto traes, eh? Es una 300, suscabarna. ¿Es un cusbarna? Es un cusbarna 300. Ah, perfecto. Está bonita. Bueno, pues muchas gracias. Felicidad por haber terminado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí con nuestro amigo Luis. ¿En qué área estamos, Luis? Plastícanos. Bueno, ahorita estamos en el área de refacciones de aquí de la tienda de Cayo, Oaxaca. Ajá. Y pues, como verán, tenemos gran variedad de refacciones, aceites, filas, cadenas para las motos, limpiadores de bujías, tenemos un nuevo aceite, Icon. Oye, ¿estas refacciones para qué motos son? Son para motos Cayo y algunas otras motos que les queden, que son... Pero principalmente es para motos Cayo. Principalmente motos Cayo. Ok, perfecto. Cámaras. Oye, y aparte, ustedes tienen taller de servicio, ¿verdad? Sí, tenemos un taller de servicio que se llama Vatio, es otra locación de Menchonca. Ahí es donde se le da el servicio a todas las motos Cayo. Perfecto. Bueno, esta refaccionada está aquí adentro de la Universidad. O sea, que puede venir aquí, comprar sus refacciones, baterías, aceites, lubricantes, todo lo que necesite. Todo lo que necesite para su motos. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Y a toda velocidad, seguimos aquí en Cayo Motos, en Avenida Universidad, número 227, Colonia Cinco Señores, junto a la gasolinera. Recuerden que si quieren ver más de máxima velocidad de las carreras de enduro, no se despeguen de su programa. Soy su amiga y conductora Temblin Dura. Ya regresamos. Servi Clutch, servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch. Balatas, frenos, buster, rectificación de discos, tambores y volantes motrices. Accesorios para frenos, te esperamos en nuestra nueva dirección. Prolongación de calzada Madero 1702, junto a la terminal del AU en Santa Rosa. Mayor espacio y comodidad. Taller mecánico Chino Racing te ofrece Afinación de motor, frenos, suspensión, llave de aceite y filtros para todos los autos y camionetas. Adaptación y reparación de motores para bochos. Somos especialistas en las rincones. Servicio, atención y calidad. Nos encuentras en la calle de Alba Obregón, número 35, Colonia Santanita, Ciudad de México. Telefono 55, 22, 58, 92, 80. Pide presupuestos. Somos taller. El artista tiene su especialidad, mi solo parece ser Hot Rods. No considero que sea un diseño de Fuse, hasta que el motor sona tan grande como el caro se vea. Magnaflow Performance Exhaust me da ese perfecto sonido. Para el completo Magnaflow Producto, visite a Magnaflow.com.